No se, por favor. Ve ve ve, prendió, ve amor ve. Aquí tiene que ver. Ve a votar confianza. Ay sí. Estamos cerca, cerca a la lava del volcán. Sí está ablandito. Cerro, bravo. Ve, sí está ablandito. La vía nacional que va de Fresno a Manizales Se presenta este fenómeno Dicen que es por el volcán Por toda la orilla de la vía Llegando al páramo de letras Llegando al páramo de letras